El librero de la tribu El librero de la tribu con Marco Montiel. Esta ocasión les hablaré del libro Movimiento Digital, cómo articular causas a través de las redes sociales, del autor Marcelo García Almaguer. Marcelo es uno de los expertos en comunicación más reconocidos en México. También es autor del libro Crisis Viral y particularmente lo que más me gusta y sobresale del autor es la forma en que organiza y esquematiza la información. Es de gran ayuda porque los temas que toca son actuales y tienen pocas referencias bibliográficas. Entonces, el hacer un libro visual, corto, con muchos ejemplos y guías de navegación es sumamente valioso. Movimiento Digital es un libro digerible de menos de 150 páginas, integradas en cinco capítulos y una conclusión. Para iniciar, el autor nos pone de ejemplo una situación real a la que se enfrentó cuando trabajaba para el gobierno de Puebla. Una inconformidad de activistas debido a la tala de árboles por una construcción de una obra de transporte. Aquí lo más trascendente es cómo nos retrata que los movimientos físicos brincan al terreno virtual y prácticamente desaparecen las diferencias. Por ello, la importancia de escuchar y tomar decisiones rápidas y efectivas, como lo fueron los cinco nuevos para cada uno de los árboles derivados, es muy importante. El primer capítulo se trata de identificar las diferencias entre una causa y un movimiento. La causa posee una connotación moral y escala de valores. Pero, ¿cómo es que algunas causas se convierten en movimientos? En pocas palabras, cuando una causa logra a través de sus mensajes inspirar a las personas a formar una comunidad para realizar acciones que lo impulsen, se convierte en un movimiento. Un movimiento no se puede imponer. Hay que generar condiciones para que desarrolle naturalmente y minimizar los riesgos de que desaparezca rápidamente o colapse. Segundo capítulo, de analógico a digital. El desarrollo de plataformas como blogs, wifi y posteriormente redes sociales abrió la puerta al fenómeno web 2.0, también denominada como web colaborativa. Por primera vez, el acceso a los medios en línea se había democratizado. No se requerían estudios técnicos para publicar una opinión, una idea o una obra. La retroalimentación se hacía de forma directa y nació la figura del prosumido o prosumen. La audiencia era más activa que nunca, siendo capaz de reconfigurar y remodelar los contenidos a su propio antojo. Los procesos ahora deben de ser más abiertos y democráticos. El nuevo poder no está hecho para acumularse, sino para canalizarse, aprovechando al máximo la participación y la inteligencia colectiva para crear una estructura sólida pero flexible, abierta y horizontal. Capítulo 3. Los conquistadores del territorio digital. Aquí encontramos un esquema muy útil, la cartografía del movimiento, que es un modelo que permite ubicar espacialmente en donde nos encontramos parados respecto a dos variables, como es nuestra comunicación horizontal y vertical. El objetivo central de esta cartografía del movimiento es básicamente saber qué nos hace falta para que una persona pase de ser pasiva a activa, ya sea en términos de comunicación o de organización. Capítulo 4. Equipo táctico. Aquí el autor nos presenta la pirámide del equipo digital, integrada por el estratega, que es el cerebro del equipo, la parte que está hasta arriba. Sentinela. Es el vigilante, el que monitorea. Intérprete. Descifra la información de manera adecuada. Alquimista. Es el creador del contenido. El guerrero, que es el CM o community manager. Y tiene en sus manos la imagen del movimiento. Y por último, los artilleros, los influencers. Último capítulo. Las siete claves del movimiento digital. El autor nos comparte su experiencia de los siete puntos claves para la actuación de un movimiento digital. Número 1. Causa. 2. Captar la atención. 3. Contenidos destructivos. 4. Comunidad. 5. Insertivos digitales. 6. Métrica y 7. Métrica. La conclusión no se las voy a contar para que ustedes lean el libro. En particular se los recomiendo mucho. Sin importar a lo que se dediquen. Todos estamos inmersos en el terreno de la comunicación digital. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Libreo de la Tribu. Yo soy Marco.